Esloras, vas a ver barcos Estamos acá en Carlos Paz, en el Ligue San Roque Disfrutando el tercer lanzamiento del astillero En estos últimos tres años Es la nueva 170, una embarcación realmente diseñada Íntegramente acá en Carlos Paz En todos los aspectos Y bueno, sigue intacta nuestra esencia En términos de diseño con nuestra embarcación Cuando empezamos a tirar nuestras primeras líneas Y el objetivo sobre esta embarcación Pensábamos realmente en dónde eran las cosas Fue el dolor más importante que tenía cada uno de los usuarios A la hora de tener este tipo de embarcaciones Donde necesitan a lo mejor trailearla Llevarla de un lado para otro O bien, en el caso del uso y el esparcimiento cotidiano En el disfrute, digamos, de la familia Los lugares de guarda, la comodidad, la posición de pie Así que de esa investigación, de ese desarrollo De escuchar a los clientes Surge este producto un tanto mangudo para el segmento Raro dentro del segmento Pero que ha quedado muy ergonómico en términos de diseño Realmente ha quedado muy consistente Me parece que un estado como madurativo del astillero En torno a las líneas Sobre todo la aceptación que tuvo la 190 como embarcación Con todos los ingredientes que nos dio la tecnología De haber incorporado nuevas tecnologías en términos de diseño Y bueno, eso lo llevamos un poquito más allá Todavía pudimos disfrutar un poquito más Ya con más experiencia después de haber desarrollado la lancha anterior Así que bueno, desde ese punto es donde nosotros Creo que nos estuvimos muy cómodos a la hora de desarrollar esta embarcación Y encontrarle esa simetría, por decirlo de una manera A todo el conjunto Sí, la embarcación cuando vos la ves de pros o de lateral Te das cuenta perfectamente que la lancha es pichina Sigue manteniendo intacta nuestra incencia de diseño Y en este caso le hemos agregado algunos detalles más Con el disfrute de brillo en la superficie Tanto para brisas como en el casco O en la misma cubierta Que empiezan a pertenecer a parte del diseño de la embarcación Y que en su lógica de diseño Se está teniendo en cuenta el interior Entonces cada parte del contorno de la embarcación Tiene que ver con el interior de la embarcación en sí misma ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Bueno, es una embarcación que está homologada hasta 150 HP El rango es de 90 HP hasta 150 Y la potencia recomendada es 115 Bien, la verdad, muy sorprendidos, muy conformes El resultado con el 115 ha sido óptimo Creemos que es la potencia con la que más va a salir la embarcación Bueno, sí, yendo principalmente al layout Nosotros buscamos en esta eslora Lograr tener un sector muy amplio de solarium Lo logramos en la prueba Permitiendo que 3, 4 personas puedan estar muy cómodos Acostados en el solarium de prueba Además también desde Popa tenemos doble ingreso Cosa que permite, depende de qué lado amarrece en el muelle y demás Poder ingresar cómodo a la embarcación Tiene muchísimo espacio de guarda Sobre todo abajo del asiento del acompañante Y bueno, todo lo que es la prueba debajo de los asientos También tiene mucho espacio de guarda Además, integra la conservadora Que tienen sus dos hermanas mayores El parabresa fue íntegramente diseñado por nuestro equipo Mandamos a fabricar la perfilería del mismo El vidrio va pegado por fuera Logrando un reflejo completo sin que se vea un marco La distribución de la lancha es única Tiene una butaca del lado del conductor Un asiento en L del lado del acompañante Por Popa tenemos un doble ingreso hacia el cockpit Y en prueba tenemos la cama completa del solarium Posee espacio de guarda en prueba del lado del acompañante Y en Popa La lancha va a venir en tres versiones de colores Azul zafiro, blanco y gris nube La verdad que la sensación en la navegación Y sobre todo en el momento de estar flotando en la lancha Es muy satisfactorio El trabajo que hicimos fue muy importante Muy enfocado, buscando el resultado Y la verdad que estamos muy conformes con el desarrollo Yo creo que va a ser una embarcación que va a dar de qué hablar ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Astillero Nautiglas Líderes en innovación náutica Pensando siempre en nuestros clientes Astillero Nautiglas Después de haber visto y navegado en Carlos Paz Esta flamante lancha concebida íntegramente en Córdoba Y por profesionales argentinos Es momento de las conclusiones Las cuales empezamos como lo hacemos siempre Enumerando sus principales características La eslora de esta embarcación es de 5 metros con 20 Y su manga es de 2 metros con 45 Tiene un calado de 30 centímetros Y un puntal de 1 metro con 14 El rango de potencia admisible va desde los 90 a los 150 HP Con un tanque de combustible de 95 litros Ubicado en crujía Y una habilitación para 8 personas Después de casi 12 meses de intenso trabajo El astillero Pichini de Córdoba lanzó la nueva lancha de 17 pies Una embarcación con un disruptivo diseño Que marca la identidad de Pichini Boats Que se acerca a completar un porfolio de embarcaciones Muy completo y de todas las esloras A primera vista, esta 170 ofrece un novedoso y moderno diseño Con arriesgadas líneas que le otorgan una gran personalidad Quizás una de las más grandes innovaciones Que lograron los diseñadores de Pichini Es el parabrisas envolvente Que no presenta marcos visibles Sino que el vidrio está pegado sobre ellos Logrando una terminación recta Y un aspecto que realmente le sienta muy bien Se destaca también en esta embarcación Una muy generosa manga que llega a los 2 metros con 45 Una medida muy significativa para este segmento Esto le da una amplitud al cockpit superlativo Logrando una cómoda configuración de butaca giratoria para el timonel Y un amplio sillón en la otra banda Con una continuación hasta la popa Queda un amplio espacio para los pies de los ocupantes en este sector Y de esta manera prevalecen los espacios de guarda Principalmente en el largo asiento de vavor y popa Y debajo de la consola del acompañante De serie viene equipada con una heladera conservadora Que se aloja en la banda de vavor En la proa de gran volumen también Los diseñadores lograron un solarium con colchonetas desmontables Y más espacios de guarda La unidad que probamos en las aguas del lago San Roque Estaba equipada con un fuera de borda onda De 115 HP 4 tiempos Es un moderno motor japonés de 4 cilindros Y 2.354 centímetros cúbicos de cilindrada Tiene un peso de 221 kilogramos Y está equipado con una hélice original de paso 17 pulgadas Además cuenta con un sistema de control electrónico de aceleración Y cambio de marcha drive-by-wire Vamos a ver ahora algunos registros obtenidos con el GPS En la jornada de navegación en Carlos Paz A 3600 RPM Navegamos a una velocidad crucero de 22 nudos A 5600 RPM Alcanzamos una velocidad máxima de 40 nudos El consumo estimado a velocidad crucero Y dependiendo de la carga transportada Y obviamente condiciones de navegación Está en el orden de los 11 litros hora Con esta potencia intermedia La lancha tiene una muy buena actitud de navegación Es muy dócil a todas las exigencias del timón Sale rápidamente a planeo Y estructuralmente se le siente muy sólida y compacta Concluyendo La lancha Pichini 170 Mantiene ese ADN que caracteriza y distingue al astillero de Carlos Paz Y rompe en un segmento muy demandado en el país Y cuenta con atributos para satisfacer a los clientes más exigentes ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo